Su coach, Alejandro Cruz. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México. En el escenario, les vamos al Colegio 11 México.